¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de ahora te enseño cómo hacer este lindo y muy sencillo diseño de uñas. Queda muy padre y es muy colorido. Si quieres aprender cómo se hace, sigue viendo este video. Comenzaré con aplicar una base protectora. Lo aplico en cada una de mis uñas. Una vez seca la base protectora, voy a aplicar el color base del diseño. Yo elegí blanco. Tú puedes elegir el color que tú quieras y te guste. Con mucho cuidado lo vas a aplicar. Y no te preocupes, si te manchas las orillitas del dedo, simplemente lo limpias con un cotonete, un palillo o el mismo dedo. Para darle un toquecito de color al diseño, vas a elegir más colores de esmalte. También vas a ocupar palillo o un instrumento para hacer puntitos. Vas a tomar un color de esmalte y lo único que vas a hacer es puntitos. El orden no importa. Procura limpiar muy bien tu utensilio para cambiar de color de esmalte. Ahora, agregué un poquito de verde. Igualice puntitos. Para este diseño no podía faltar el azul. Ahora, apliqué color amarillo. Una vez seco, voy a aplicar solamente un brillo. Simplemente para que le dé un toque así más bonito. ¡Y listo! Ya tienes un hermoso diseño de uñas. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta o házmelo saber aquí en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!